hola amigos qué tal cómo les va darío sallago y otro tutorial a pedido de suscriptores una samba que cantan los manceros santagueños martín paz muchos le llaman tu amante trovador pero en realidad se llama samba de tu adiós bien descuento esta samba la toco en la menor y ahora voy a hacer la introducción que saque para este tema y después lo vemos paso a paso la introducción que yo toco es así soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad y de pronto comprendió que el amor que le dio ahora lo ha perdido linda samba bien amigos como les dije ahora vamos a ver la introducción que yo toco pero paso a paso bien ponemos un la menor y hacemos un rasguido de samba y después hacemos primera en posición de la menor segundo segundo acuerdo en el tercero y después primera y quinta a la vez mantenemos este post esta posición de la menor porque nos va a facilitar lo que viene después entonces hasta aquí es clarísimo primera segunda con este dedo acá y después primera y segunda y después en esta posición hacemos cuarta tercera y tercera y tercera segunda levantamos la segunda para que suena al aire entonces y tocamos tercera en esta posición junto con la quinta ven porque dejamos en la menor porque es prácticamente el acorde como se toca entonces es desde el principio y después hacemos y después hacemos nuevamente cuarta y segunda y tercera y ahí soltamos para tocar la segunda al aire tercera en el segundo y acá ponemos el tercer dedo y acá ponemos el tercer dedo perdón el tercer traste de la sexta junto con la tercera la tercera cuerda al aire entonces vamos despacito hasta aquí miren ven y tocan de nuevo la tercera al aire y después en el segundo y la segunda y la segunda al aire vamos hasta ahí cuando hacen cuarta al aire tercera al aire en el segundo y sexta junto con segunda al aire entonces queda armado así ven y tercera y sexta cuarta al aire tercera al aire en el segundo sexta y segunda y y y y tocan cuando hacen segunda y sexta a la vez vuelven a tocar la cuarta al aire y ponen un mi mayor y hacen sexta y tercera cuarta tercera y segunda segundo traste de la tercera cuerda entonces vamos hasta ahí así no nos mareamos lentito miren bien lento en esta posición de mi mayor tocamos tercera y sexta cuarta tercera tercera en el segundo y sexta y segunda y cuarta nuevamente sería así y vuelven a poner mi mayor que sería solamente lo sacan para hacer el segundo traste de la tercera y cuarta vuelven a poner el la menor para tocar quinta y tercera cuarta tercera levantan esto para que suene la segunda al aire y después lo vuelven a poner para tocar segunda tercera y sexta y sexta tercera y quinta. Vamos desde el principio. Y ahora el La menor. Termina así. Y vuelven a hacer lo mismo. Y el final sería en la segunda cuerda, en el tercer traste, en el primero, al aire, y cierran con un La menor. Y ahí arrancaría la canción. Vamos a repasarlo nuevamente, miren. Y nuevamente la cuarta. Y después hacen este final. Y ahí arranca la canción. Bien, amigos, ahora voy a hacer toda la introducción corrida y ya lo hilamos con los acordes de la samba. Y ahí empezamos en La menor. Soy tu amante trovador. Sol mayor. Que al fin se enamoró. Sol mayor. Buscándola feliz. Ahí ponen un Mi mayor. Si, da. Nuevamente La menor. Y de pronto comprendió. Sol mayor. Que el amor que le dio. Fa mayor. Ahora lo ha perdido. Mi mayor. Nuevamente La menor. Y le ruele recordar. Sol mayor. La amarga soledad. Fa mayor. Mi mayor. Para decir. Que le dejó su adiós. Cerramos en La menor. Viene la otra estrofa que es igual. Voy andando sin saber. Sol. A donde yo me iré. A donde yo me iré. Fa mayor. Fa mayor. Llevándote en mi corazón. Mi mayor. Y ahora vuelven al La. Bien. O sea, la estrofa está dividida, digamos, en tres sectores que son la secuencia de los mismos acordes. La. La. Sol. Fa. Mi. Y después la otra secuencia vuelve a ser lo mismo. La. Sol. Fa. Mi. Y la tercera es igual. La. Sol. Fa. Mi. Y la. Entonces. Empezamos con la segunda estrofa que es. Voy andando sin saber. Que a donde yo me iré. Llevándote en mi corazón. Esta sería la primera secuencia. Y ahora vendría la segunda. Y en silencio traté de sol. Para en partir desde el ayer. Fa mayor. Detrás de tu presencia. Mi mayor. La segunda secuencia. Y empieza la tercera. Mi. Y no sé si llegaré. Sol mayor. Allí donde tal vez. Fa mayor. Te encuentres. Mi mayor. Y cerramos en La. ¿Dónde estás? Bien. Y ahora viene el estribillo. Y el estribillo empieza en Do mayor. Diciendo. Si en el cielo azul de mi destino iluminó Sol. Nuevamente Do. Si oscurece todo mi camino. Sol mayor. Y después volvemos a los acordes anteriores. La menor. Lo mismo te iré a buscar. Sol mayor. Y poderte alcanzar. Fa mayor. Fa mayor. Y volvemos a la otra secuencia. Igual. La menor. Y desde entonces poder. Sol mayor. Detenerte. Y después Fa mayor. Ahí ponemos un Mi. No separarnos. Y cerramos con La. No separarnos más. Y ahí volvemos a hacer un interludio. Bien. Eso ya lo vieron recién. Y ahora viene la segunda parte. Que es igual. Como les dije. Cada estrofa está dividida. Para hacernos un gráfico nosotros. Y tener más o menos. Un parámetro. Una idea. Está dividida en tres secuencias. Que son los mismos. Acordes. Digamos. La misma secuencia de acordes. Entonces. La segunda parte sería. En La menor. Soy tu amante trovador. Sol mayor. Que vive la ilusión. Fa. Al poder ver. Al poder ver. Una vez más. Perdón. Vamos de nuevo. Soy tu amante trovador. Que vive la ilusión. De poder verte una vez más. Ahí cerramos el Mi. Volvemos a otra secuencia. A. Esa nada quedó. Sol mayor. Del fuego y la pasión. Fa. Que había en nuestros besos. Mi mayor. Y volvemos a la última secuencia. Hoy la triste realidad. Sol. Nos deja la verdad. Fa mayor. Y acá cerramos como antes. Mi y La. Del tiempo que pasó. Segunda estrofa. Con los mismos acordes. Y las tres secuencias. Mu y la andando sin poder. Volver a donde fue. La dicha que nació en los dos. Vamos a la otra secuencia. El La. Soy ya no solo un trovador. Que muere del dolor. Y sangra por tu nombre. Esta es la segunda. Y viene la tercera. Hoy la vida me dejó. La pena de este adiós. Que me alejó. Y ahí cerramos el La menor. De ti. Y nuevamente el Estribillo en Do. Si en el cielo azul de mi destino iluminó. Ahí va un Sol. De mi destino iluminó. Nuevamente Do. Si oscurece todo mi camino. Sol. Y hacemos las secuencias que venimos haciendo. En La. Lo mismo tenía buscar Sol. Y poderte alcanzar Fa. Para olvidar tu ausencia. Mi mayor. Y la última secuencia. En La. Y desde entonces podré. Retenerte y después. No separarnos más. Y ahí termina en La menor. Bien amigos. Es una linda zambita. Para aprenderla. Para tocarla. Fácil. Vieron que el Estribillo. Perdón. Que la introducción. Y el interludio. Que es igual. Estaca abajo. Acá. Digamos. En las cuerdas graves. No tenemos que andar por acá. Que a veces ahí se complica un poco. Así que. Está linda para sacar. Fácil. Espero que la puedan aprovechar. Que les guste. Y sigo recibiendo sugerencias. Y pedidos. De temas que quieran que prepare. Amigos. Les mando un abrazo bien guitarrero. Y como siempre digo. Que viva la música.